Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase la cocina de fusión Es miércoles y yo no puedo aguantarme las ganas Ahorita hicimos aquí un batarete Saludos a nuestra amiga Daniela Vean nada más Pero vean el reguero que tenemos aquí Así es cuando sucede que estamos comiendo caña Nos pusimos a comer caña antes de que Empezara el programa Y está deliciosa Es frutería a las güeritas Antes de presentarles los ingredientes Lo quiero invitar a que interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngelBdeBásquez JuanÁngelB en Twitter FusiónJuanÁngel en Facebook www.facebook.com FusiónJuanÁngel Y en Youtube el canal se llama FusiónTelemax Ahora si pueden enfocar el puerco por favor Les voy a presentar los ingredientes Mire, vamos a preparar Un puerco agridulce Que es una receta tradicional Que se come en muchos restaurantes de cocina oriental Tenemos aquí Obviamente la estrella de la cocina de todos los miércoles Es Norson Algo bueno sobre la mesa Y ahorita me preguntaban Telo Oye ¿Tú lo cortaste o lo pediste cortado? Usted vaya a los expendios Norson Y puede pedir la carne como la desee Yo le dije Quiero Cubitos como si fuera a hacer caldo Esta fue mi medida Y me dieron así los cubitos ya listos de pierna Si se fijan es una carne con un color perfecto de primera calidad No tiene tanta grasa Que es lo que ocupamos en esta receta Vamos a preparar la receta en tres partes Marinado Luego un capeado Y luego la salsa Ocupamos los siguientes ingredientes Azúcar obviamente Es una receta que es dulce Carbonato Para el capeado Salsa de soya Para el marinado Salsa katsu Para La salsa que vamos a hacer De este lado Mire No se si se fija Que es una salsa como gelatinosa Es salsa de ostión La encuentra En los Pasillos de salsas De soya Salsa sriracha De Este Algas En los mayores supermercados ya hay Aquí tenemos Salsa inglesa Mermelada de chabacano Y un poquito De vinagre blanco De este lado Hay Ajo Si Vamos a ocupar Ajo Harina A los gallos Fécula de maíz Un poco de vino blanco Piña Y aquí hay dos pimientos Rojo Y verde Esta fruta Y esta verdura Y la caña Es de frutería Las güeritas Rebeco y masa de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo En verdad está deliciosa Ya nos comimos la mitad Aquí está la otra parte de la caña Rebeco y masa de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Ahí va a encontrar A frutería Las güeritas Búsquelas en Facebook Facebook frutería Las güeritas Con W Aproveche las ofertas Que tienen para usted Una gran cantidad De fruta Y verdura de primera calidad Calidad comestibles Maldonado Recuerde Rebeco y masa de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Mmm Mmm Está buenísima Vamos con Victoria Salazar Ya está lista la sección de nutrición Hola, buen día Soy Victoria Salazar ¿Sabía usted Que el saltarnos Comidas Nos puede acarrear Problemas de salud Muy serios? Es cierto Que omitir una comida Puede compensar Los excesos Del día anterior O prevenir Los de mañana Pero es una pésima solución Siquiera adelgazar De forma permanente En pocas palabras Omitir una comida No sirve de nada El organismo estresado Busca como hacerse De reservas Si estos desequilibrios Nutricionales Se repiten muy a menudo Conducen a nuestro cuerpo A crear el hábito De funcionar Al mínimo Se siente la necesidad De hacer una compensación Después de una comida Algo abundante O con bebidas alcohólicas Confórmese Con comer muy ligero A la siguiente vez Un caldo de verduras Una ensalada Fruta Reduzca Pero no elimine Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Vamos a iniciar Primera parte De esta receta Es el marinado Vamos a marinar Si? Ocupamos 600 gramos De De carne Norson Vean nada más Vamos a ponerle Salsa de soya La mitad Porque la otra mitad Que tengo aquí Va a ser para La salsa Que voy a preparar Vamos a ocupar Vino Vino blanco Puede ser Si usted tiene vino De Arroz Mucho que mejor Este vino blanco Que estoy abriendo Es excelente Para las sangrías El sonido Mágico Vamos a ponerle Sécula de maíz Y voy a mezclar Se hace como una Masita Voy a dejar reposando Marinando El puerco Por unos 10 minutos Y luego Lo que vamos a hacer Es el capeado El capeado Va a llevar Fécula de maíz Porque eso le va a dar Un toque más crocante A la receta Recuerde que cuando Se preparan capeados Que después van a llevar Una salsa Como es el caso Del cerdo Este agridulce Hay que ponerle Fécula de maíz Para que no se convierta No tenga una textura Aguada Húmeda Acuosa Hay que ponerle Fécula para que quede Más crocante Más dulce Vamos a poner a calentar Bastante aceite vegetal Lo estoy haciendo En un kitchen fair Que este es uno De los que Les doy más uso Esta herramienta De trabajo La encuentra Con Claudia Robles Marca el déficit Lo que va a aparecer En pantalla Por favor Yo voy a agregar Bastante aceite Porque es una fritura Válgame la redundancia Es una fritura A profundidad Y si usted quiere Tener en casa Este kitchen fair Ahorita después del corte Le digo cuáles son los teléfonos Para evitar olores Coloca una olla pequeña Con agua, canela, cáscaras de naranja Y un poco de vainilla Deja hervir Deja hervir la preparación A fuego suave Mientras estás cocinando Verás como el ambiente cambia La productora Se está poniendo Navideña Con esas Esas aromas De cítricos Canela y clavo Ya son aromas Otoñales Invernales Ahorita estamos platicando De los usos de la caña Y comentamos Aquí en Sonora Pues con la caña Se hace la panocha Se pasa la caña Por una prensa Que le va extrayendo el jugo Después se pasa Un proceso de hervor Etcétera Hasta que se hace la panocha Pero ahorita comentamos Que los tepalcates Que son las ollas Que tenían alrededor Las Este Los conos Que hacían la estrella Tenían Caña O tienen todavía Porque se acostumbra En alguna parte de la república Jícamas Tejocotes Naranja Fíjense nada más El ponche Navideño Sabe delicioso con caña Bueno Empezamos Estoy aquí marinando Se hizo como una pastita Si se da cuenta La pierna La estoy marinando con Salsa de soya Un poquito de vino blanco Y fécula de maíz Tengo aceite caliente aquí Que lo estoy calentando A muy alto Muy alta temperatura Y voy a empezar a preparar En este tazón En este kitchen fair Voy a empezar a preparar El Capeado Así es Vamos a ponerle huevo Voy a ponerle agua Si Y aquí voy a agregar harina Bicarbonato Y también fécula de maíz Este tazón Es un kitchen fair Y ahorita le estaba recomendando Que usted adquiera Esta línea de productos Que en verdad Le va a ayudar muchísimo A complacer a su familia A tenerlos bien nutriditos Con poca grasa Puede cocinar Hornear sobre la estufa Y lo mejor de todo Es que Claudia Robles Le puede asesorar Según el número de miembros Que tenga su familia Que sartén Que sartén o que sartenes Necesita para su casa Son productos que le van a durar Para toda la vida Le comentaba que hay una persona Que tiene 25 años Con su sartén Y todavía está en perfecto estado Huevo Sal Agua Harina Fécula de maíz Y bicarbonato Para que Esto Haga efecto Se hinche Pues se haga así como Ese empanizado Que conocemos Ese capellado Que conocemos En los mariscos También Que se hincha Así queremos Que suceda con el puerco Pero le estamos añadiendo La fécula de maíz Para que quede más crocante Entre más fécula de maíz Va a quedar más dura La preparación Y eso va a ayudar A que cuando le pongamos La salsa No se Humedezca tanto Al grado Que quede Asquerosamente pegajoso Un poquito más de sal Si se fija No hemos sazonado Mucho todavía Los ingredientes Ni el cerdo Ni el capeado Y esto se debe A que Lo que va a sazonar Este platillo Vamos a ver Qué tal está Es la salsa Vamos a ver Cómo está el aceite Ya casi Le falta un poquitín más En lo que se va Calentando el aceite Voy a ir Cortando cebolla Voy a ir Cortando pimientos Que son Obviamente calidad Comestibles Maldonado Esta receta Además De carne De proteína Va a llevar También algunos Vegetales Voy a ocupar Nada más Medios Pimientos Los voy a cortar En cubos No son cubos Son Cuadros Porque En cuadritos Y también Esta receta Va a llevar Piña Piña Pimientos Y Las cebollitas Cambrai Nada más La parte blanca Vamos a utilizar En esta ocasión Es que La cebolla Cambrai Tiene un toque De sabor Diferente Todas las cebollas Digo Saben diferentes Pero la cebolla Cambrai Se caracteriza Por tener un sabor Suave Casi dulce Mire Ya se está Cocinando Tiene la forma De hecho Ya de esos Trocitos De cerdo De la cocina Oriental Vamos a esperar A que Se dore más Y a que se caliente El aceite Y vamos a Ir cortando La piña Ocupo Nada más Dos rebanadas Más o menos Así que corté Y voy a reservar Esta parte La productora Ya está Apartando La piña Que quedó Ahí está Falta Me falta El descorazonador De piña Lo dejé En mi casa Cuando usted vaya O si tienen familiares Que vayan Al otro lado Ese es el único Lugar donde he visto De hecho Los descorazonadores Cuestan como 99 centavos Es una Como un torniquete Vamos a decirle Se le da la vuelta Se saca el corazón De la piña Y quedan Las rodajas Tal como usted Las ven las latas Con una Bás es suficiente Con una Es suficiente Ahora si Ya está listo El aceite Me lo dice Mi corazón Vamos a ponerlos En la mezcla Recuerde No se sueltan Las piezas De alimento Desde arriba En el aceite Se ponen desde abajo No pasa nada Puede ser peor Y más peligroso Si usted Avienta la pieza Salpica de aceite De toda la cocina Y salpica el brazo Lo que nos falta hacer Ahora es la salsa Y el corte comercial Vamos al corte Yo voy a ir preparando Estas piezas De puerco Deliciosas Norson Algo bueno Sobre la mesa Presenta Y tenemos Miren De este lado Ya hay bastantes piezas Si se fijan Tienen Toda la finta Del cerdo Este esponjadito Que se vende En la cocina En las cocinas chinas Lo que le falta Ahora es la salsa Vamos a preparar La salsa Y los vegetales Voy a poner Un toquecín De aceite Si Si usted tiene Aceite de ajonjolí Puede usarlo En esta ocasión Es el momento Ideal Voy a añadir Piña Voy a añadir Pimientos Voy a poner También Unas Cebollas Cambray Que voy a Limpiar Hay que quitarle La pilecita De arriba Ahí está Y también Le voy a añadir Un dientecito De ajo picado Ok Así Con eso es suficiente Añado las cebollas Voy a saltear Voy a añadir Ajo Un dientecito De ajo El cerdo Hay que dejarlo Que se dore muy bien No puede quedar crudo Si Es Recuerde Hasta cierto punto Dañino Que quede crudo Dientecito de ajo Vamos a saltear Y ahora voy a incorporar Los ingredientes De la salsa Este es Salsa inglesa Uno Salsa de ostión Dos Salsa de tomate Salsa de soya Mermelada Mermelada De chabacano Vinagre Azúcar Y de hecho Esto ya huele ¿Verdad? Un chorrito ¿De qué? Vamos a esperar Que esto Reduzca Hierba Para añadir El cerdo Voy preparando Aquí un Un trozo De papel Para Para sacar El cerdo Que ya está listo Vean nada más Las piezas Que sabrosas Y esos van a ir Directamente ahorita A la salsa Agri dulce Que estamos preparando Voy a retirarlas Para añadir más A este aceite Y que alcance Para todo el staff Vamos a ver La cápsula A lo que comen Los artistas Situada en el puesto Número 10 Dentro de las 100 Mejores estrellas Infantiles De todos los tiempos En una lista De VH1 Y nombrada La actriz más joven De la historia En la nominación Por un SAG Dakota Fanning Es una actriz Polifacética Con decenas De películas En su haber Comenzó su carrera A los 5 años Realizando comerciales Y su primer Protagónico en cine Fue a los 7 Aunque su carrera Se enfoca En ser actriz También ha realizado Trabajos de modelaje La comida favorita De Dakota Es el pollo En cualquier presentación Y los tacos Tan es así Que entre sus Restaurantes favoritos Está Taco Bell Cadena de comida Rápida americana Creo que no ha visitado México aún Tenía Este Público ¿Una qué? Tenía público Ahorita aquí Enfrente de la cocina Miren nada más Ya se está espesando La salsa Vea que sabroso ¿A poco no tiene Este Este color Y esta textura La presentación Del puerco agridulce Claro que sí Para que vea que Cuando usted lo haga Se va a ahorrar Una Gran cantidad De dinero Van a Querer poner Su propia comida china Vea que delicia Son de mis platos Favoritos esos Con un arroz Blanco ¿Qué anda haciendo? Me pregunta que si se le puede mezclar chile de árbol Se le puede mezclar chile de árbol Por supuesto que sí Estaba checando A ver si estaba Si está duro El capeado Se le puede poner también Chiltepin Aquí tengo un poco de serrano Le podemos añadir serrano Ahorita que lo vaya a servir Le voy a poner un poquito de serrano Y esto ya está listo En el momento que esto hierva Ya va a estar listo Por acá tengo más capeado Y esto ya está delicioso Vamos a servir Esto al centro va a caber Perfecto O va a quedar perfecto Al centro de una mesa Y nada más Listo Que no queden los vegetales muy cocinados Porque luego Parece potaje En lugar de otra cosa Ahí está Que se enfríe ¿Por qué? Y a petición de la productora Vamos a ponerle Un poco de chile Al asunto Y vamos a agregarle también Un poco de De cebollín Que nunca está de más Esta receta la va a encontrar Más adelante En Fusión Juan Ángel Le voy a poner ajonjolí Le voy a agregar Este Un chorrito de aceite De ajonjolí También para perfumarlo Recuerde Las recetas están en www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Aquí va a salir más todavía Y si usted no ha tenido todavía Oportunidad de marcar Para llevarse el recetario De Molino La Fama Puede hacerlo 236-5770 Aún tengo unos recetarios Por ahí guardados Por si usted No ha venido por ellos Marque 236-5770 Pase a las instalaciones De Telemax Y ya puede recoger Su recetario Uno que trae Infinidad de De platillos Con harina Los gallos Nos tenemos que ir Este fue el platillo Norson Nos vemos mañana Norson Algo bueno Sobre la mesa Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!